Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar, mi mente te está. Imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Con ese ritmo iniciamos nosotros el fin de semana, Barbie. Yo soy Esperanza Madrid desde los estudios, Marina Terra. ¿Qué tal, mi gente bella y conocedora? Les saluda la Barbie. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros, oiga. Y tenemos un programazo que se va a quedar así, mire, así, así que vaya a ganar su taza de café porque está muy entretenido. Oye, claro que sí, las mujeres que por fin se dan el gusto, bueno, las que pueden, ¿no? El fin de semana de descansar, Barbie, y que tanto se lo merecen porque, bueno, el ajetreo. Algunos papás también, ¿no? Ayudan ahí con que van y recogen a los niños de la escuela y a los deportes y que a las juntas y más tu trabajo. Bueno, este fin de semana se lo dedicamos completamente a la mujer, ya que mañana es el Día Internacional de la Mujer. ¡Ea! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Claro, claro, claro! Muy merecido, muy merecido. Claro, Esperanza. Hay un día dedicado entero para esa mujer, que bueno, que es mamá, papá, cuatro por cuatro, cocinera, policía, de todo, ¿no? Pero, este, pero ¿sabes qué? ¡Detective! ¡Detective! ¡No sale muy bien! ¡Qué bárbaro! Pero, ¿sabes qué? Hay que, hay que, que nos festejen todo el año, la verdad. No nos merecemos y nos lo hemos ganado a pulso, así que todas las cosas abusadas por ahí. Hasta las mamás que, que no trabajan, que se supone que no trabajan, que se quedan en casa y los hombres, o mucha gente piensa, ¡ay, no trabajas, qué a gusto! Sí. No, sí trabajan, es un trabajo de 24 horas. Oye, Barbie, hablando de trabajos y de gente que se quede en casa, pues bueno, increíble lo que está pasando con el coronavirus, que nos está afectando de pe a pa, en todos los sentidos, especialmente a los billonarios también, bueno, a todos en general, pero a los billonarios, oye, ya tienen pérdidas de más de 50 billones de dólares. ¿Cómo ves? Es impresionante la cifra, que Barbie. Claro que sí, se está agotando lo que es las toallitas de cloro, de cloro, ¿no? Para desinfectar. Sí. El agua. Sí. El desinfectante en sí. Pero así como dices tú, que mucha gente está toda alarmada, bueno, hay también personas que piensan que no deberían de ser tan extremistas, ¿no? Porque es un simple, que personas se mueren más por una embolia, con una regular gripa, que con esta, ¿no? Que esta más bien le afecta ya a las personas, a los extremos, ¿no? A tanto chiquitos, chiquitos y a personas ancianas, pero que se puede cuidar tanto, igual como una gripe. Sí, como una gripe. Bueno, es tanta el, bueno, el desconcierto y la gente está muy asustada, que los fundadores de Twitter, bueno, todos los colaboradores, ya les pidieron a sus empleados que trabajen de casa. ¿En serio? ¿Tanto sí fue de medidas extremas, no? Sí, ajá. Bueno, todavía van a estar, obviamente, trabajando, pero de casa. Es que, oye, yo quise trabajar ahí, que suave, ahí están en pijamas, con su cafecito, viendo arriba que son los sábados, que perfecto, oye, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Pero, ¿sabes qué? Otro también, este, una patina de vida estaba hablando de ese tema y dice que también, que las farmacéuticas son los que están haciendo el negocio, que es más que nada, este, lo están haciendo esto para hacerse más millonarios, pues como si lo necesitaran. Y están abusando de nuestra salud. Pero, ¿de qué manera? ¿Todavía no sale la vacuna? Eh, no, 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 pero por eso, porque inventan, no has visto muchas enfermedades en estos últimos años que, que de la nada, antes el cáncer se miraba muy raro, ahora cada rato se mira, cada quien se tiene, es muy común ya, entonces que lo inventan las farmacéuticas, pues para después ellos hacer el negocio. Pero a ver, ¿verdad? ¿Quién sabe? Así mejor nos vamos a ver, este, qué es lo que nos tiene preparado en las noticias. Adelante. El coronavirus está en las noticias todos los días. Ha tenido impactos económicos gigantescos. Pérdidas billonarias en la bolsa de valores. Países como China e Italia perdiendo millones de dólares por la baja del turismo. Y Tucson también empieza a ver los efectos. Mira, yo creo que todos tenemos en nuestra mente la, pensando qué va a pasar con, con, con esta enfermedad, con el coronavirus, el CB19, qué impactos va a tener. Y nosotros, aun y cuando no podemos medir directamente, y aquí en Tucson en particular, sí creemos que va a afectar el turismo. Estamos escuchando de, el Museo Louvre en París, que lo cerraron, por ejemplo, y pues claro que tiene un impacto al, al turismo. Una convención de turismo muy grande en Berlín, IBTM se acaba de cancelar, la semana pasada se anunció que se cancela. Entonces, definitivamente tendrá un impacto en la industria turística. Las palabras del presidente Trump al decir que puede cerrar la frontera con México también tienen un fuerte impacto, ya que por el simple temor de que la frontera puede ser cerrada en cualquier momento, muchos optan por mejor no viajar o hacer planes. Desafortunadamente más que, que esta enfermedad, es el pánico que se ha generado, lo que está afectando y lo que nos puede afectar a los dos, a los dos países. Ese miedo de viajar, ese miedo de, de estar en otras partes y ese comentario que hizo el presidente Trump de cerrar la frontera y de que tener filtros en la frontera. Hablamos con gente de aduanas y dice, pues no, nosotros no sabemos nada de esto. Yo creo que fue una idea al aire, pero no es una idea que no hay, no hay nada ahorita en papel que se vaya a hacer algún filtro de control en la frontera o cerrar la frontera. Los expertos dudan que en realidad se lleguen a cerrar los puertos fronterizos, ya que el impacto económico sería devastador para las dos economías. El consejo más común de los expertos es simplemente lavarse las manos y evitar áreas donde pueda haber gente enferma. En Estados Unidos, el coronavirus ha matado a nueve personas en el estado de Washington y en Arizona se han detectado dos casos comprobados. La oficina del gobernador dice que no hay nada que temer en estos momentos, pero también dice que hay que seguir monitoreando la situación. Ahí quedó la nota informativa, gente bonita. Y bueno, ya tenemos aquí en casita a Jesús Licona de la revista Hola Tucson Magazine. Bienvenido, feliz sábado Jesús. Gracias Esperanza Barbie, muy bonito sábado. Pues aquí, con la novedad de que tenemos evento ya la próxima semana de mañana en ocho días, Gym Center va a ser un open house. Los invitamos a todos, es de una a cinco de la tarde. A todos los que desean eventos de quince años, de bodas o algún evento social, no dejen de asistir ahí con nuestros amigos de Stephanie y Carlos. ¿Qué podemos esperar de este evento, Jesús? Pues muchas novedades de adornos, de todo lo relacionado con su evento. Entonces los invitamos ahí, por favor métanse a la revista, vean la página de New Gym Center, perdón. ¿De New Gym Center? Así es, y más información para el próximo domingo. Oye, bueno, y hablando de la revista, estoy viendo aquí que tú, bueno, pones las fotos, bueno, si alguien quiere poner sus fotos de quinceñera o su boda, ustedes también, ¿es algo que pueden poner en tu revista? Claro, preferentemente a los comerciantes, pero les damos también mucha cabida a eventos y negocios de los próximos meses, de los próximos días. Tenemos pues la primavera que ya está por llegar. Ya está la vuelta a la esquina. ¿Y alguna promoción que tengas en este mes de marzo? Gracias Barbie por recordarme, a todos los empresarios que por una módica cantidad quieran iniciar con la publicidad de su negocio, les vamos a dar una oferta, nada más en este mes de marzo. Bueno, si se llaman y si contratan, les regalamos el primer mes. ¡Wow! Oye, y bueno, usted se preguntará, ¿por qué anunciaron nosotros en Hola Tucson Magazine? Bueno, pues es porque esta revista está en todas partes. Así es. ¿Más de 100 lugares? Así es, Esperanza, todos los lugares donde acuden el público hispano, restaurantes, charos, negocios, salones de belleza, mercaditos, ahí está la revista, por favor, métanse a nuestra página. Hola Tucson, MGZ.com, llámenos 528-09-1997 o a nuestras redes sociales, Jesúslicona6ola, ahí pueden encontrar promociones, revistas, cupones. Es lo que te iba a decir, aparte de la ventaja que se van a meter una buena ahorrada con todos los cupones que se carga aquí la revista, ¿no? Claro que sí, ahorita tenemos promociones de restaurantes, de quiropráctico, a nuestro amigo Richard Ornelas, pueden encontrar. Claro que sí, consejitos y demás que la gente pueda necesitar, ¿no? Sí, consejos de salud, de belleza, para las parejas, todo, mucha información. Muy completa tu revista, muchas felicidades, Jesús. Gracias. Y bueno, ya sabe, gente, vaya por sus revistas, porque vuelan, ¿eh? Y así nosotros vamos a unos cortes comerciales que también vuelan, pero ahorita regresamos. Arriba Tucson, Arriba Tucson. Arriba Tucson, Arriba Tucson. Mis amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson, con toda la energía, todos contentos y felices de estar aquí otro sábado más con usted. Y bueno, queremos avisarle que ya es a todos los aficionados, los que les encanta el noticiero aquí que tenemos en Azteca. Bueno, la semana que viene va a cambiar ya de horario de siete y media, se va a ir a seis y media, pues para que no se lo pierdan. Claro que sí, cambian los horarios en ciertas partes del país. A nosotros no nos afecta, pero el noticiero sí cambia de siete y media a seis y media con Anabel García Laurín, para que no se lo pierda, porque bueno, está teniendo mucho éxito y ahí está con todas sus notas relevantes de nuestra ciudad. Ay, así es, esperanza, a mí me encanta. Y bueno, a otros que les va a encantar mi nota es saber, vamos a espectáculos ya, y ¿con quién estaba Carameladito J Balvin? ¿Con quién? Y no es precisamente una mujer. Ay, Dios, te cuento que resulta que los hijos de Ricardo Montaner, bueno, estos encendieron las redes sociales al subir una foto de una serie de imágenes donde se le ve a J Balvin con uno de ellos, pero sí muy acarameladitos, esperanza, estaban así, mira, así agarrándolo por atrás, así como de cucharita, y dándole un beso aquí. A ver, J Balvin con el hijo de Ricardo Montaner. Y bueno, en las fotos uno de los hermanos comenta ahí, sorry, pero él es más famoso, así como queriéndose pasar de chistositos, ¿no?, para desviar este, lo que habían hecho, ¿no?, que subir esa foto ahí, y pero bueno, estos, los comentarios me hicieron esperar, ya sabes que la gente se pone bien creativa ahí en las redes sociales, y les dijeron que es la pareja perfecta, que se mira bien lindos juntitos, y shalala. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú la foto? Mira, ¿qué te parece? Bueno, pues no se ven mal, ¿eh? Hasta esa que hace de pareja ideal, que quiera a Marisela, ¿no? Pero bueno, este, yo creo que a J Balvin no le afecta tanto, esperanza, porque de verdad, ya se le ha visto muy cariñosito, así con varios amiguitos, entonces ya como que es normal para uno verlo así. No pasa nada. Nada. Que viene el amor, si a usted no le gusta, pues no voltee para aquel lado, ¿verdad? Así, topese los ojos. Claro que sí. Y también está en plena promoción de su nuevo disco, así que le conviene que estén haciendo, que estén levantando polvo. Así es, bueno, otra que siempre levanta polvo es la bellísima Jacqueline Bracamontes, y le tenemos una entrevista que dio exclusiva para ventaneando de lo que pasó con una cirugía estética a la que se sometió. Adelante. Sí, sí fue doloroso, sí fue doloroso, pero valió la pena, no me arrepiento. No, ya no, dije, yo es más, cuando estaba en la plancha le dije, doctor, mal de vale que quede bien porque no quiero volver a hacer esto nunca en mi vida. ¿Qué tal, eh? No. Súper dolorosa, ella dijo, no me lo vuelvo a hacer, pero es que esto fue después de cuatro embarazos, imagínate, pues, obviamente el mami makeover aquí por, no es lo mismo, el abdomen, aunque te digan, ponte a hacer ejercicio, lo que sea, no vuelve a hacer lo mismo, así es que a ella, imagínate cómo le quedó después de cuatro embarazos. Cuatro embarazos, pero pues ella se lo merece, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si tiene los medios, claro, hay que hacerlo, si yo porque soy pobre no puedo, si no, ya estuve respirando por el ombligo, pero la verdad, sí me diga, es una de mis adicciones, ¿eh? Oye, qué bárbaro, bueno, de hecho muchas mujeres tienen esa adicción, estábamos hablando anteriormente de Lynn May también, que no deja de... ¿Qué te parece su rostro? Que según ella ya, este, quedó con un nuevo rostro, se puso una máscara, es más y todo eso para, para destaparlo y así impactar a la gente, pero la verdad, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que sí impactó, de hecho, bueno. Siempre impacta a esa mujer, la verdad, ¿eh? Claro que sí. Oye, la otra que les queremos hablar rápidamente es de Oprah Winfrey, vean nada más el golpazo que se dio dando una conferencia, justo lo irónico es de que era precisamente que estaba hablando de lo que es el balance. Balance, ¿eh? Ay, Dios, qué bárbaro. Bueno, y con esas imágenes así nos vamos, ¿se te antoja escuchar un poquito de música? Claro que sí. Adelante, vamos con música. Adelante, vamos con música. Adelante, vamos con música. No me desesperes, no preguntes nada, que todo es posible si lo quieres tú. Los besos no se piden, los besos se roban, tomame tus brazos y haz de pedir. Me dije en silencio mientras me miraba y nunca en mis ojos leyó. Oh, 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 oh. No me desesperes, no preguntes nada Que todo es posible si lo quieres tú Los besos no se piden, los besos se roban Tómame tus brazos y hazme feliz Me dije en silencio mientras me miraba Y nunca en mis ojos leyó Los besos no se piden, los besos se roban Tómame tus brazos y hazme feliz Me dije en silencio mientras me miraba Y nunca en mis ojos leyó Oh-oh-oh-oh-oh Una vez más TEMBO, 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 TEMBO ¡Suéltalo ahora! ¡Bailalo, bailalo, 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 bailo, bailalo, 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 bailalo! Everybody dancing loco with the flow, en el boom, 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 boom! Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing, loco with the flow Bum, 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 bum Pégate, sígueme, dale Quiero, quiero verte bailar Fuego, calor, que quema Traigo a la persona pa' gozar Aquí viene Haiti quemando otra vez Bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que es Hey, vamos, jala, todo el mundo Hey, vamos, jala, everybody Hey, vamos, jala, conmigo Hey, vamos, jala, jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando ¡Ahhh! ¡Suelta la hora! Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing, loco with the flow Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing loco with the flow Bum, 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 bum Pégate, sígueme, dale, quiero, quiero verte bailar Fuego, calor, que quema, rego la sazón pa' gozar Mete el flow, moviendo cadera, de izquierda a derecha sacando candela Zumba que zumba, suena que suena, moviendo cadera Hey, vamos, jala, todo el mundo, hey, vamos, jala Everybody, hey, vamos, jala, conmigo Hey, vamos, jala, jalando, todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Jala ¡Wa! ¡Suelta la jura! Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing loco with the flow Bum, 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 bum Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing loco with the flow Bum, 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 bum Pégate, sígueme, dale, quiero, quiero verte bailar Fuego, calor, que quema, traigo a la persona pa' gozar Y viene Haiti quemando otra vez, bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Arriba Tucson Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos y pues en esta ocasión les estamos platicando sobre una certificación que tenemos de negocios en cooperación con la Universidad de Arizona a través de la Escuela de Administración o Escuela de Negocios, Eller College of Management, que pues en esta ocasión estará dando este curso de certificación de negocios, que en realidad más que nada es un curso para que la gente que está buscando iniciar un negocio o que ya tiene su negocio pequeño, mediana empresa, como decimos nosotros, pues pueda ya iniciarlo o en su defecto mejorar sus ingresos, cómo tener una mejor vida financiera, cómo poder tener mejores accesos a los préstamos y cómo saber administrarse. Entonces, toda esta información se las vamos a estar dando en este curso, se las van a estar dando en la Universidad de Arizona. Si ustedes nos llaman al consulado, les podemos dar toda la información, la documentación para que ustedes inicien su proceso de inscripción. Y bueno, vamos a estar arrancando el día 24 de marzo, así que lo más pronto posible, llámenos para que ustedes tengan su documentación, hagan su solicitud y también informarles que pueden recibir una beca para que puedan beneficiarse de este programa. Que ahí, de hecho, es precisamente lo que estaba pensando, me leíste el pensamiento, ¿quién califica para este tipo de curso? Bueno, ¿quién califica? Cualquier persona que tenga el interés para hacerlo, ya ustedes van a llenar ahí los datos y posteriormente se les estará dando su, tendrán que hacer una exposición de motivos y posteriormente, pues ya se les estará dando su respuesta con respecto a esto. Pero cualquier persona que esté interesada, que tenga el tiempo para hacerlo y que ya tenga una empresa o que lo quiera iniciar, que sea miembro de la comunidad, que hable español, porque nuestro curso va a ser en español y eso es algo muy importante. Entonces, es algo que pues no tiene precio. Podemos, toda la gente que ha estado esperando, tal vez tener este tipo de ayuda, esta asesoría, pues de las manos de los expertos van a tenerla. Oye, Cristian, pero nada más es para personas que tengan ya su negocio o que quieran aprenderlo. O por ejemplo, yo que soy muy mala administradora, que me gustaría aprender, como ama de casa puedo ir. Sí, nada más tendrás que hacer tu exposición de motivos, como cualquier persona. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Excelente información para que todos tomamos ventaja y bueno, si usted tal vez califica, será completamente gratuito, ¿no? Sí, así es, tendrán una beca. Entonces, van a ustedes poder recibir el curso. No lo dejen pasar más porque obviamente se tiene que hacer revisión de los documentos que estén haciendo su solicitud, pero recordarles que pues esto es en cooperación con la Universidad de Arizona y el Consulado de México y hay otros más patrocinadores. Pero pues bueno, esperemos que la gente se pueda beneficiar. Llámenos, llámenme al Consulado de mi extensión 410 y con todo gusto les vamos a dar la información. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Y así que les parece si los invito a que nos pongamos a hacer un poco de ejercicio. Adelante. Hola amigos de Arriba Tucson, los saluda Fernanda Campillo y el día de hoy vamos a hacer tres ejercicios con algo que está súper de moda y son las ligas elásticas. Vamos a hacer tres ejercicios con este tipo de resistencia que es súper efectivo. El primer ejercicio son las muy típicas sentadillas con levantamiento lateral de la pierna para trabajar lo que es el glúteo aquí de ladito. Entonces, usted con su liga se la va a poner, a ver si no me caigo aquí, en sus piernas, arriba de las rodillas. Eso es muy importante. Entonces, sentadilla, cuando levanto, lateral. Despacio, controlado. Respire el pecho elevado. Bien. Quiero que haga 20 repeticiones o la que usted necesite para que sienta que el músculo se fatiga. Las sentadillas es un ejercicio sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos en nuestra vida diaria. Vamos al baño, nos bajamos de la cama, del carro, de la silla, del comedor, etc. Entonces, a mucha gente no les gusta hacer sentadillas porque se cansan, ¿verdad? Pero cuando usted se va a una sentadilla y ya no puede levantarse, ¿qué es lo que pasa? Ahí es cuando usted necesita asistencia. Y bueno, ya que hizo sus sentadillas, lo único que tiene que hacer es venirse al piso. Si usted tiene un mat aquí, un tapete, pues perfecto, ¿no? Para que no le dan sus rodillas. Pero lo importante aquí es que no se quite la liga de donde estaba en las sentadillas, ¿ok? Manténgala arriba la rodilla. Ahora, vamos a hacer pecho y también vamos a hacer abdomen. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lagartijas. Y la lagartija es una plancha en movimiento. ¿Esto está de acuerdo? Muchas mujeres no podemos hacer lagartijas completas, yo me incluyo. Entonces, hay que poner las rodillas abajo, ¿ok? Lo importante de hacer una lagartija con las rodillas abajo es que usted no tenga las caderas aquí arriba, ¿ok? Entonces, siempre mantenga esa posición de plancha. Muy bien. Entonces, la liga está en nuestras piernas, vamos a hacer una lagartija. Cuando subo, el talón hacia el techo. Ahí lo que tiene que sentir usted es el trabajo en la pompa. Y pateamos hacia el techo. Muy bien. Controlado. Una cosa que no he dicho y es sumamente importante es la respiración, ¿ok? Inhalo. Exhalo en el esfuerzo y pateo. Y para finalizar, vamos a hacer un ejercicio donde la va a trabajar la pompa, por supuesto. Y también los cuádriceps. ¿Qué son los cuádriceps? Pues es aquí los músculos del frente de la pierna. Con la liga, la diferencia sin liga es que la resistencia que usted pone a no cerrar las rodillas es lo que va a trabajar el cuádriceps lateral. Entonces, espalda en el piso. Las manos hacia el piso, ¿verdad? Aquí lo importante es la espalda baja. Si usted tiene este arco aquí que se ve, lo más probable es que la espalda baja se va a enojar con usted. Entonces, lo que quiero que haga es que haga una impresión de la espalda baja en el piso. Muy bien. Los pies, usted tiene que tocar sus dedos con los talones y así el talón está abajo de la rodilla. Eso va a mantener sus rodillas seguras. Entonces, inhalo y cuando exhalo subo las cadenas hacia arriba y aquí el trabajo es el esfuerzo que usted va a hacer para apretar la pompa. ¿Ok? Lo que funciona muy bien es que usted haga ocho este tipo de movimientos y cuando esté en el octavo deténgala arriba y haga pequeños movimientos. Se les llaman pulses en inglés, pero es una pulgada abajo, una pulgada arriba. Otras ocho y luego vuelva a repetir. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Espero que sí. Póngalo muy en práctica porque usted tiene que preparar ese cuerpazo para el verano. Nos vemos a la próxima. Arriba Tucson, Arriba Tucson. Arizona Bilingüe, Azteca Tucson y La Poderosa 105.3 presentan Tercer Conferencia Anual Latina Negocios y Empoderamiento. Disfruta de una tarde con una expo de negocios, presentaciones especiales, subastas y networking abierto al público. Miércoles 18 de marzo desde las 5 hasta las 8 de la noche. Disfruta de la presentación del Dr. César Lozano con invitado especial Iván Martz. Para más información y venta de boletos visita latinasarizona.com Si tienes un negocio o un evento que quieres promover en tu programa Arriba Tucson, solo llama al 520-398-7922 para más información. ¡Feliz sábado gente bonita! Y bueno, nosotros continuamos festejando y celebrando a este gran ser humano que somos nosotros las mujeres, ¿verdad? Y aquí tenemos con nosotros a Alma Gallardo que viene de Arizona Bilingüe y también a Carla Bernal que viene representando a la Universidad de Arizona. Muchachas, bienvenidas. Buenos días, muy contentas, feliz sábado y pues claro aquí celebrando el mes del Día Internacional de la Mujer y nosotros como mujeres pues queremos representar todo eso y queremos compartir con otras mujeres que nos están escuchando y pues que hay muchísimas cosas que hacer, pero no nada más eso, venimos a hablar el día de hoy acerca de la conferencia que tenemos en la tina de negocios y empoderamiento que se llevará a cabo ya muy pronto el 18 de marzo, estamos a qué, a dos miércoles, un miércoles y medio, ¿no? Dos miércoles, dos miércoles y queremos que todas ustedes estén ahí, este, no tienen que ser empresarias para ir al evento, puede ser cualquier mujer que esté interesada en ver los productos y servicios que vamos a tener ahí en la, en la expo y sobre todo que es una expo de negocios y que va a haber una subasta de muchos regalos, pero vamos a tener dos presentaciones especiales de dos mujeronas aquí en la comunidad, una de ellas es Carla Bernal Morales que ella representa la oficina de inclusión y diversidad de la Universidad de Arizona del presidente Robbins, ¿no? Así es. Y también tendremos a Magdalena Verdugo la otra semana, así que aquí está Carla. Para que vayan y conozcan a la mujer del año, ¿cierto? No, la mujer del año es Marla Franco, yo soy Marla Franco, pero lo acepto. Oye, claro que sí, tal vez para este año, ¿eh? Tal vez sí. Lo tiramos al universo. ¿Verdad? Así es suyo. Y ahora es la primera, el primer año que participas y ¿qué podemos esperar a esta conferencia? Sí, el año pasado asistí para apoyar a Alma y apoyar a todas las personas que estaban presentando, pero este año sí tengo el orgullo de compartir el escenario con Magda, Magdalena Verdugo de YWCA y en este día yo voy a presentar y voy a darle a la gente que nos acompañe la oportunidad de informarse un poquito más de los diferentes recursos que hay disponibles en la Universidad de Arizona. Como dijo Alma, ya sea si seas empresaria o si quieres ser empresaria o si solamente quieres informarte de los diferentes programas que hay disponibles, de las becas, de las oportunidades, hay tanto que hacer. Somos un campus bastante grande que apoya a la comunidad y apoya a la mujer, así que acompáñenos. Hay mucha información muy buena que les va a ayudar a las personas a mejorar su vida, a sus familias. Así que estoy muy emocionada y muy agradecida con Alma por haberme invitado a participar. Oye Alma, bueno, hay mucha expectativa para este evento, la verdad que sí, y ya después con el conferencista, el doctor César Lozano, ¿no? Así es, que vamos a cerrar con broche de oro con él, también una conferencia que vamos a hablar del liderazgo y va a hablar también de empoderamiento, pero también va a hablar de positivismo y va a meter todo su rollo shusco que él hace, ¿no? Así que vamos a esperar una gran noche, o sea, va a ser una gran tarde empezando con estas grandes mujeres y con todo lo que va a haber y cerrando con César Lozano. Claro, y bueno, ahora va a ser con el mismo boleto que pueden a... La conferencia, la expo es gratis. Ah, perfecto. La expo es gratuita, el boleto pues es para ver a César Lozano, porque desgraciadamente pues esperemos que después algún día podamos hacerlo gratuitamente, ¿no? Claro que sí. Ahora, es importante crear conciencia de todo lo que podemos lograr las mujeres, especialmente si nos unimos, la verdad somos muy fuertes, ¿no? Ahora, para que las mujeres vayan y tomen ventaja de todo lo que se les va a estar ofreciendo en, bueno, ahí en el TCC. Y no nada más eso, sino al conocer otras empresarias, otras mujeres o personas que puedan conectarse o inclusive buscar trabajo con alguien más, nunca sabes, y a ver los recursos que debe haber porque debe haber muchos recursos gratuitos y también hacer el famoso ese networking y también pues traer la subasta con muchos regalos, así que ahí va a haber un poco de todo. Y cabe mencionar que no nada más es para empresarios, como mencionaste hace rato, ¿verdad? Para mujeres, porque todos tienen un anhelo de cumplir metas, un sueño, ya sea estudiar o un negocio, emprender un negocio, esa es la perfecta oportunidad pues para aprender las capacidades que tienen, ¿verdad? Así es. Porque muchas veces el miedo te limita. Y puede ser cualquier persona que a lo mejor venda pasteles en su casa o que venda moños o lo que sea. El día de mañana quieres tener tu negocio. Claro, ahí te van a dar las herramientas necesarias para vender tu negocio. Y también Barbie quiere informar que solamente también quería avisarles que también es para la comunidad. Hay muchos programas en la universidad, ya sea cuando gente quiere saber qué va a hacer con los niños en el verano, hay muchos programas donde se pueden envolver. En la EXP van a tener la oportunidad de conectarse con diferentes programas que están disponibles para toda la comunidad, no solamente para empresarios, para mujeres familiares, para mujeres que quieren conocer acerca más de los programas, de involucrarse y cómo involucrar a su familia también. Y Carla, perdón, y no nada más eso, sino muchas veces a lo mejor son gratuitos o se pueden conseguir becas, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias. Y ya saben, amigos, la invitación está hecha para que nos acompañen este 18 de marzo, miércoles, ahí en la Expo de Negocios y también en la conferencia de César Lozano. Nosotros nos vamos a ver un segmento de Marina Terra, pero regresamos. Marina Terra, Hotel y Spa. San Carlos, Sonora, México. Aquí en Marina Terra, pues, nos vamos a un hotel que está anclado dentro del centro de San Carlos, dentro de una marina. Nuestro concepto es todo lo que rodea al mar de Cortés. Aquí puedes venir y puedes rentar una embarcación, rentar un yate, comer en nuestros restaurantes. Es un hotel muy completo, muy familiar. Tenemos un club de playa, tenemos una alberca aquí en el hotel. Entonces, tú puedes venir aquí, pasar un fin de semana o cualquier otro día que vengas y disfrutar de los encantos de aquí de San Carlos, del mar de Cortés. Pero sobre todo, que somos un hotel enclavado en la marina de San Carlos. Somos un hotel céntrico, donde tienes alrededor del mismo hotel muchas otras amenidades como otros restaurantes, otros bares, que tú puedes llegar y puedes divertirte, ir caminando y volver, ¿verdad? Ya tenemos todas nuestras habitaciones remodeladas al 100%, ¿verdad? Y, pues, lo que es nuestro restaurante, también lo acabamos de remodelar. El lobby, pues, básicamente ya todo el hotel lo tenemos remodelado, ¿verdad? Es un hotel, pues, muy cómodo, ¿verdad? Muy funcional y, pues, como tú dices, el concepto se combina entre lo moderno, ¿verdad? Y, aparte, estar aquí cerca del mar, ¿verdad? Marina Terra, te ofrece un lugar espectacular para ese evento especial. Mira, afortunadamente llevamos elaborado más de mil eventos, especialmente en bodas, porque es un segmento muy grande aquí con nosotros y en el destino de San Carlos. Tenemos todas con éxito y eso nos convierte y nos hace ser uno de los hoteles de aquí de la región, de aquí de San Carlos, pues, con más experiencia, ¿no? Para hacer ese tipo de eventos y garantizar un éxito. Pero no solamente son bodas, como tú lo mencionas. Tenemos eventos empresariales, tenemos convenciones de grupos y contamos con todas las condiciones necesarias para hacer cualquier tipo de evento. Tenemos 13 centros de convenciones, por así decirlo, para poder hacer, pues, por ejemplo, nuestros eventos tipo boda, donde son dos al aire libre y uno es techado, es un salón. Pero lo importante es este salón, que aprovecho la ocasión para invitarlos, es un salón que acabamos de inaugurar hace poco, en octubre del año pasado. Es un salón que está, como todos los demás centros, a la orilla del mar, frente al mar de Cortés. Pero esto tiene la modalidad de que tiene unos ventanales muy grandes que permiten que una vez estando dentro del salón, pues, no pierda lo que es la vista del mar de Cortés. Marina Terra, hotel y spa, en San Carlos, México. Un placer estar de nuevo, canto con ustedes. Estas son los deportes del día de hoy. Arrancamos, le cuento al portugués Cristiano Ronaldo. Volvió a entrenar ya con la Juventus en el centro deportivo de La Contiaza, después de estar ausente de la sesión y viajar a Funchal, el archipiélago de Madeira, a causa de un problema de salud sufrido por su madre Dolores Aveiro, que parece ya está en mejores condiciones, afortunadamente. Habló Don Chicharito Hernández, el delantero del Galaxy Javier Hernández. Habló de Carlos Vela. Supera, dijo, a Cuauhtémoc Blanco e incluso considera que el bombardero es el futbolista mexicano más talentoso de todos los tiempos. Chicharito fue cuestionado sobre quién es el futbolista más talentoso con el que haya jugado y rápidamente respondió, es el actual elemento del LAFC. Así es que le echó flores al señor Vela ya en la Major League Soccer. Por rumbos del Big Show, el estelar jarenero Christian Jelich y los cerveceros de Milwaukee están inmersos en conversaciones por una extensión de contrato que se espera sea de nueve temporadas y un valor, ¿sabe de cuánto? Aproximadamente 215 millones de dólares, según confirmaron en lo que quiere Jelich y al parecer se lo van a dar los cerveceros de Milwaukee. Van de nuevo por Neymar, el Barcelona. Atacará de nuevo el verano otra vez el fichaje de Neymar, el club azulgrana, que se va perfilando la planeación, dicen, de la próxima temporada con la necesidad evidente de no repetir los errores de esta. Tienen al delantero brasileño con un objetivo primordial avalado desde el vestuario, con Messi a la cabeza para reforzar una planilla a la que Josep María Bartolomé quiera dar un impulso en su último año, por cierto, como mandato presidencial que se acaba en este 2021. Dentro de la Liga MX, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, canceló la reunión que tenía con los equipos de ascenso de la Liga MX sin dar motivo a alguna razón. En dicha junta se tenía prevista discutir la intención de quitar el ascenso y descenso de la Liga MX, además del futuro de la división plata que fue pospuesta. Al final no se apareció y todo sigue igual como estaba antes. Les recuerdo como siempre que todo es deporte, lo demás son solo detalles de la vida. Su amigo y servidor, Charri Barrera, le dice que Dios me lo bendiga. Este segmento de deportes llegó a ustedes en parte por El Chilito Fish and Chips. Muchísimas gracias, Charri. Ahí estuvieron los deportes. Que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, nosotros le queremos recordar que estamos en todas las plataformas sociales. Estamos en Facebook como Arriba Tucson y también en AztecaTucson.com donde ya usted puede entrar para ganarse los boletos para ir a ver al conferencista César Lozano. Así es, Esperanza, es muy fácil. No se la vamos a poner difícil nada, fíjese, nada más tiene que entrar a la página y registrarse, poner todos sus datos ahí, la tarjeta de crédito también, ¿no es cierto? Para que se los lleve, para que usted pueda participar también y llevarse esos boletos gratis. Esperanza, que qué gran oportunidad de ver a este señor conferencista. ¡Wow, qué bárbaro! La verdad, te motiva en serio, ¿sabes? Entonces, otra persona, sales hecha lo mejor de ti. Oye, claro que sí, y a aplicar lo que él nos enseña, ¿eh? Porque pues por eso tiene la fama que tiene. Exacto. Si lo aplicas, te ayuda, por lo menos en algún ángulo, en algún aspecto de tu vida, pero te ayuda, ¿no? O sea, es lo que me gusta, que cuando él habla, hace cuenta que te está hablando a ti, ¿verdad? O sea, que te entiendes con él exactamente lo que está diciendo y como dices tú, lo aplicas porque te llega el mensaje. Y no son cosas difíciles, nada más hay que tener voluntad. Así es, así es que ya lo sabe, entra a nuestra página de aztecatuxon.com, a la barra de concursos y ahí queda usted completamente inscrito pues para ganarse estos boletos para el conferencista, el doctor César Lozano. Así es, mis amigos, y yo los voy a invitar al segmento de Tucson Sabores y Colores. Bienvenidos a una edición más de Tucson Sabores y Colores. Hoy estamos en Mariscos, Bajamar. Les presento a Braulio. Braulio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y bienvenidos. Gracias, gracias, Braulio. Braulio es el propietario de estas carretas tan famosas que muchos de ustedes ya conocen y los que no la conocen, bueno, pues a partir de hoy les va a encantar lo que les vamos a presentar. Bajamar cubre varios puntos de la ciudad, del este, del norte, del sur. Hoy nos presentas tu nueva locación aquí en la 12, justamente frente a la Pueblo High School. Es que se acaba de, pues, de aventurar a un restaurante. Decías tú que tú estás más cómodo con las carretas, ¿no? Cuéntame sobre la experiencia y qué te animó a aventurarte algo así. Pues fíjate que siempre se hicieron una aventura muy fuerte, fue un paso grande. ¿Cómo nos aventuramos? Pues en realidad es un sueño que ya teníamos de hace mucho tiempo. Uno empieza con una carreta, cuando uno llega aquí dice voy a poner un negocio. Cuando pone un negocio, ya quiere el otro nivel y fue lo mismo. Pusimos una carreta y dijimos vamos sobre el otro nivel, vamos sobre el restaurante. Oye, pues te quiero felicitar porque en realidad los ganadores somos nosotros, los clientes, que podemos disfrutar de una comida que está, pues, en un restaurante, sin importar las inclemencias del tiempo, tienen cerveza. A mí me encanta venir por acá, ver un partido de fútbol y disfrutar de buen marisco. Hablando de marisco, hoy nos vienes a presentar dos propuestas muy buenas y sobre todo una nueva, una innovadora que nos vas a presumir, ¿verdad? Así es. Una tostada que trae mango. Háblame sobre esa tostada, ¿en qué consiste? Esta tostada, nomás déjenme explicarles poquito, solamente la estamos sirviendo en esta locación, ¿verdad? Primero que nada. Esta tostada es a base de ceviche, a veces es como un aguachile, a base de ceviche de mango. No es enchilosa, al contrario, tiene un poquito de todo, tiene un poquito de sabor dulce, saladito. Tiene, tiene, es una mezcla de sabores ahí. Solamente la tenemos aquí, pero sí, se la recomiendo, está excelente. Sí, como ya mencionó, la variedad de sabores que tiene, desde lo agridulce, desde lo dulce por el mango, un poco de chamó, un poco del cítrico de limón, le da muy buen sabor y sobre todo es refrescante para estos veranos tan calurosos que tenemos aquí en Tucson, ¿no? Así es, esos tiempos aquí, ¿no? Así es. Y bueno, uno que es favorito de todos es el famoso molcajete. Hoy en día se están utilizando mucho las salsas negras en los mariscos. Antes, el marisco era más sencillo. Hoy, poco a poco, la misma competencia, la misma clientela te está obligando a que empieces a experimentar con nuevos sabores. Hoy ya vemos en todas partes las salsas negras que han formado una parte esencial del marisco. Le preguntaba a Aurelio en la cocina, ¿cuántas veces tuviste que mezclar salsas para lograr a la que tú quieres, a la perfecta? Siempre fueron bastantes veces hasta que llegamos a este punto. A la quesado, y es la que ustedes conocen como la famosa maleficio, ya sea bien en copa o bien en este caso, pues manifestada en un molcajete. Cuéntame, ¿cómo está preparado y de qué está compuesto? Bueno, esto está compuesto de camarón crudo, camarón cocido, cebolla, chile serrano y también le creamos el callo, callo fresco que viene llegando. Por lo regular, nuestro callo siempre llega a los fines de semana, siempre tenemos callo fresco. Nada nos queda, todo se nos acaba. Es el tipo de cóctel que es frío, que de hecho, como lo mencionamos ahorita, se antoja mucho en tiempo de calor. Pero sobre todo es el tipo de cóctel que no le hace falta nada. Ya si quieres ensilarte como yo, que le pones habanero y eso, pero tiene todo a la perfección en cuanto a acidez, en cuanto a la sal, en cuanto a picante, está propio. Algo muy importante que tú mencionaste, y lo hemos dicho antes aquí en el segmento de Tucson Sabores y Colores, el callo fresco. Tenemos la suerte de la gente de Tucson que semanalmente llegan marisqueros de diferentes puertos de Sonora a ofrecer callo tan fresco. Por eso es que tenemos acceso a buen marisco. Pablo, pues muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras comentar a nuestro público? Nada, solamente invitarlos a que nos den la oportunidad de servirles, que vengan a visitarnos aquí exactamente en el 3541 Sur 12 Avenida, en frente de la Pueblo High School. Y pues los esperamos. Bueno, ya lo escucharon. Esto fue una selección más de Tucson Sabores y Colores. ¿Qué te parece si le entramos a los mariscos? No, pues nos estamos tardando. Hay que darle. Con su permiso. Amigos, y ya estamos de regreso en su programa Riva Tucson. Todos le dijimos que volvíamos, pero más rápido que de volada. Ya estamos aquí dándoles guerra y diciéndoles otra vez que no se les olvide que vayan a la página de aztecatuxon.com. Bueno, para que se registre usted, pero ya a la voz de ya, porque se puede llevar la oportunidad de ganarse boletos para ir a la conferencia de César Lozano, que va a ser este miércoles 18, para que se ponga bien abusado. Y bueno, díganlo a todos sus familiares, sus amigos, que nos peguen a través de las redes sociales y pongan sus datos también para que tengan más oportunidad de ganar. Así mismo, Barbie. Y bueno, también recordándoles que nuestro noticiero local con Ana del García Laorín inicia en punto de las seis y media de la tarde esta próxima semana, pues por el cambio de horario, ya que a nosotros no nos afecta, pero pues bueno, el noticiero... Aparte que se me hace más conveniente, ¿no? Por ahora, a las seis y media de la tarde. Claro, sí, perfecto. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a lo que son los videos que anduvieron muy populares en las redes sociales, Barbie? Así es, Esperanza. Ese te vas a reír porque, mira, estábamos hablando del coronavirus hace rato, ¿no? Y mucha gente, como te digo... Todo el mundo está hablando del coronavirus. Sí, es el tema, ¿no? Y mucha gente, bueno, está paniqueada, ¿no? Y es lógico. Pero aquí nuestras enfermeras se pusieron creativas, ya sabes, como somos los mexicanos, Esperanza. Y bueno, estas señoras nos enseñan a nosotros, paso por paso, tía y yo, con manzanas, cómo prevenir el coronavirus. Mira, adelante. ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así, 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 así. ¡Muele, Bateria! ¡Muele! ¡Muele, Bateria! ¡Muele! Ay, ¿qué tal, eh? Muy bien. ¿Cómo? Solo en México, Esperanza, ¿cómo la ves? Por supuesto. Así que pongan mucha atención y ustedes sigan los pasos a detalle para que después nos estén quejando de que los contagiaron y todo eso, porque ya los enfermeros nos dijeron cómo lavarnos las manos. Así mismo. Y ahora, ¿qué les parece si yo les presento a este video de esta serpiente pitón que inhaló, más bien, porque no creo que le pudo hacer mucho, esta toalla de playa. Vean nada más cómo se la lograron sacar intacta prácticamente, Barbie. Ay, que si no se la logran sacar, pues se muere, obviamente. ¡Wow! Ahí, vean ustedes el festejo, yo no lo puedo creer, ¿eh? ¡Qué impresionante! Y yo he escuchado, y de hecho he visto fotos de perros que se comen, pues, telas, ¿no? Y bastante, así de grandes como la toalla esa o más, hasta cortinas. Pero esta serpiente, no sé, ¿qué le dio por comenzar a inhalar a lo que es esta toalla, ¿no? ¡Qué impresionante! ¿Qué le habrá llamado la atención? ¿El color? Bueno, es que ya sabes que todos se comen, las serpientes, todos se meten. Pero bueno, este en este caso, ya lo sabes, se hubiera muerto. Ese pitón era muy travieso. Bueno, mi gente, claro que sí, ya sabemos que tenemos noticiero local, Barbie. Vamos a las seis y media de la tarde, de lunes a viernes, con Anabel García Laborín. Y bueno, que ustedes vayan a nuestras redes sociales, les recordamos que estamos regalando boletos para el conferencista, el doctor César Lozano, que son unos boletos muy peleados, Barbie, porque pues mucha gente quiere acudir. Y por supuesto, justo antes, tendremos este evento de empoderamiento para la mujer, todo esto conmemorando lo que es, pues, el mes, ¿no? De la mujer. Claro, así es, celebrándolo a lo grande, como ellas se lo merecen. Y bueno, quiero mandar saludos a Rocío también, que está en su trabajo, ella es como cosmetóloga, ¿verdad? Y ellos trabajan los sábados duro, así que, bueno, un beso. Y dice que no es el primer programa también a Carmen y a Pedro Gámez también, que también dicen que son bien fans del programa. Y bueno, un besote, mis amigos, por sentarme valientes. Así es, a la gente que nos ve desde los hospitales, besos, abrazos y pronta recuperación. Y bueno, Barbie, recordarle a la gente, como siempre, aquí estamos y estamos en las redes sociales, también estamos en Facebook, como Arriba Tucson. Sí, así es, tenemos muchas páginas, aparte también esperanza, si se perdieron de algún segmento o algo, bueno, se le hacemos la cosa fácil. ¿Por qué? Porque nos pueden buscar en YouTube, donde también pueden ustedes peinar y sacar ustedes ahí el segmento favorito para verlo una y otra vez. Así es, gente bonita, no olvide registrarse para ganarse estos boletos muy peleados del Dr. César Lozano. Y nos vemos el próximo sábado, en punto de las 9 de la mañana. Gracias. Si tienes un negocio o un evento que quieres promover en tu programa Arriba Tucson, solo llama al 520-398-7922 para más información.